La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. A esta hora de la mañana damos un pequeño giro y dejamos los talleres para hablar de ambiente, de fiesta, de música, de batucada. Uy, me encanta. A mí es un estilo musical que me encanta porque se escucha la batucada y oye, como que te entran unas... A mí me da un subidón cuando escucho esos tambores sonar de esa forma, con ese ritmo tan bonito. Y tenemos una batucada en nuestra localidad, ¿eh? Pues sí, así es. Tenemos además al otro lado de la línea telefónica a Gonzalo Esperón, que él es coordinador, el director de este grupo de chicos y chicas. No sé si son todo de Cartaya o hay alguno que viene desde fuera porque le gusta muchísimo este grupito y nos va a hablar de él. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues cuéntame un poquito esto de la batucada, ¿qué es? Y exactamente el nombre del grupo, ¿cuál es? ¿Cómo lo llamáis? Bueno, nuestro grupo, por así decirlo, parte, bueno, fruto del trabajo del taller de batucada de la Academia Municipal de Música. Y, bueno, este grupo es muy joven. Este grupo, digamos que se creó no hace mucho tiempo, en el cual, bueno, pues hay chicos, lo conforman chicos y chicas, y hombres y mujeres de Cartaya, el portí, el rompido. Y, bueno, ya tenemos hasta incluso gente que viene de otros lugares, como Huelva, en fin, porque, bueno, realmente este tipo de formaciones, pues somos la única que hay en Huelva, Huelva y provincia, la verdad. Y la verdad es que, pese a nuestro, bueno, nuestro corto recorrido, pues, bueno, ya tenemos algún pequeño baraje, ¿no? Estuvimos en carnavales y, bueno, nuestra formación, como bien decir, pues eso, lo que trata de transmitir es alegría, ritmo, movimiento y colorido, en fin. Y, estupendo, así que nosotros estamos muy ilusionados, digamos, con estar en esta edición del Viteando, que da puerta, digamos, a este festival de primavera que se recupera ahora, y es una alegría por nuestra parte. Es un grupo muy joven, la batucada que tenemos en Cartaya, además, fíjate, has dicho que es la única que tenemos en la provincia de Huelva, que eso es importante, cosa que, fíjate, es extraño, porque la batucada es algo que a mí me gusta muchísimo. No sé de dónde proviene la batucada. Bueno, la batucada realmente, pues, proviene de, bueno, de ritmos principalmente brasileños, afro-brasileños y que, bueno, digamos que todo versa sobre una base de instrumentos de percusión, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que su repertorio se basa en samba, samba rigi, este tipo de músicas, pues, la verdad es que llega bastante al público y, bueno, es bastante divertido, bastante interesante y imprime mucha alegría en todo el mundo, ¿no? Y cuando se practica, pues, todavía mucho más, ¿no? Y después el nombre tan nuestro que tenéis, Tambores del Piedras. Totalmente. Sí, en principio, cuando creamos el grupo, quisimos ponerle un nombre identificativo de nuestra localidad y qué mejor que, digamos, ponerle un nombre que englobe, pues, los tres núcleos como es Cartaya, el Rompido y el Nuevo Portil, ¿no? Entonces, que tenemos ahí nuestro río Piedras que nos bañan y pasa por nuestra localidad, ¿no? Y donde, además, Gonzalo, pueden participar personas de todas las edades, ¿verdad? De todas las edades, sí, exactamente. O sea, tenemos jóvenes, tenemos mayores de todo tipo. O sea, quiero decir, a partir de 20 años en adelante tenemos alumnos en la escuela y en el grupo, tenemos hasta personas con 40 y pico, padres de familia, personas que tienen 50 y pico de años. O sea, genial. O sea, que, además, lo maravilloso de todo esto es que nos acercamos a un mundo como es el del ritmo y de la percusión, mezclado con bailes y movimientos y que, como ya decía, es muy lúdico y muy divertido. Pero que todo el mundo viene y cuando se acerca, pues, nadie tiene ningún acercamiento previo a este tipo de ritmos ni nada y, oye, poco a poco se va haciendo y la verdad es que engancha, engancha y muchísimo. A diferencia de otros eventos que hay en el bichando el día 30, vosotros no estáis de forma estática en un mismo sitio siempre, sino que, digamos, que esos ritmos y ese son del tambor como principal instrumento va moviéndose, en este caso, por todo el rompido. Y nosotros, que somos los espectadores, Gonzalo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos en un sitio estático o acompañar a Batucada, Tambores del Piedra, por el camino que vayáis? Bien, en principio nosotros tenemos, digamos, la salida, queremos hacer una salida y congregar al público en el lugar donde se desarrolla la actividad, en este caso, el festejo, en este caso, que es en el paseo del rompido. Pero, digamos, que vamos a tocar por las brazos de las sirenas, por el centro, digamos, del rompido, para atraer y que nos acompañe toda la gente hacia el evento, ¿no?, hacia el sitio, ¿no?, y que disfruten de, bueno, de todo lo que se va a desarrollar allí, que va a ser una fiesta y va a ser fantástico. Fíjate, María Carmen, Gonzalo lo ha comentado hace Cuestión de Nada, ¿no?, también van bailando, es decir, tenéis que tener una buena forma física porque parece que es fácil ir tocando el tambor o el instrumento y, además, con esos movimientos que supongo que vais ensayando porque vais bailando, es decir, la forma física es importante, ¿no, Gonzalo? Sí, 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 ciertamente la forma física, porque llevas un instrumento que realmente pesa, tienes que hacer tus movimientos y tu caminar y en esto, pues, ciertamente, hay que tener una pequeña, por así decirlo, resistencia física porque cansa un poquito, ¿no?, pero nosotros como vamos con esa alegría y con ese ímpetu, con esas ganas, pues, la verdad es que nos lleva adelante, ¿no?, o sea, quiero decir, los mismos ritmos te hacen tirar hacia adelante y es fantástico, de verdad. Es que, bueno, es para verse ahí dentro y que cuando te ves arropado también de la gente y de la alegría que se contagia, ¿no?, pues, aún más, ¿no?, o sea, quiero decir, lo das todo ahí en ese momento. Además, una batucada te permite que sean 20 componentes, 30, 40, es decir, no tiene fin esto, ¿no?, hay batucadas que son gigantescas. Sí, 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 realmente sí, no hay un número concreto de participantes en el grupo, ¿vale?, de hecho, en la escuela tenemos aproximadamente 20 alumnos y el grupo ahora mismo, este grupo, que ya, como digo, salió del trabajo de la escuela municipal, lo conforman 16, entre 14 y 16, pero hay batucadas que pueden llevar hasta 50 componentes, vaya. Y si alguien que nos está escuchando quiere participar, quiere aprender, ¿qué tiene que hacer, Gonzalo? Pues, dirigirse a la Academia Municipal de Música y, bueno, apuntarse principalmente a las clases de batucadas, que ahí, bueno, empezamos a desarrollar todo ese tipo de facetas, ¿no?, lo que es el ritmo, combinándolo con el movimiento y demás y adentrándonos en ese mundo, ¿vale?, y, bueno, vivir ese momento que te lleva después a que cuando ya estás haciendo esos ritmos pues, y tienes una cierta formación, tienes la ocasión de poder participar del grupo, claro que sí. Gonzalo, una invitación final para que quienes nos estén escuchando vayan albicheando y, concretamente, siga los pasos, tras la batucada a Tambores del Piedra, todo el ambiente que nos vais a dar. Bueno, agradecer al Ayuntamiento de Cartaya por su, por contar con nosotros para este día tan especial como es el Festival de Primavera en el Bicheando y, nada, y también agradecer a todos y cada uno de las personas que participan ese día tan bonito en el Rompido y a los miembros de la batucada que vamos a ir a dar alegría al evento. Digamos, transmitir desde aquí, pues, eso, que después de tanto tiempo que hemos pasado, ¿no?, con esto de la pandemia, se recupera de nuevo el bicheando y que nos encantaría que, bueno, pues todo el mundo se acercara al Rompido y fuera partícipe de la multitud de asignidades que habrá este día, el sábado, y que, bueno, nosotros pondremos nuestro garito de arena para que, bueno, pues haya ese puntito también de lúdico y de alegría que transmite este grupo como es la batucada. Pues, muchísimas gracias, Gonzalo, mucha suerte el sábado, estaremos allí, te veremos, te escucharemos, bailaremos con vosotros y que nos vemos en Bicheando. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo pasaremos muy bien, muchas gracias. Lo pasaremos bien. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.